La pandemia de COVID-19 puso en evidencia la importancia que tienen actualmente las telecomunicaciones para todos los aspectos de la vida, que los niños sigan estudiando, que la gente pueda teletrabajar, que los negocios hagan transacciones electrónicas, el simple hecho de mantenernos comunicados y hasta tener de pronto acceso a entretenimiento virtual, simplemente todo. Hoy, pues quiero darle la bienvenida aquí a nuestro set, está con nosotros Gerardo Suárez, que es vicepresidente comercial de Telefónica Movistar, es una de las empresas que hoy por hoy permiten y facilitan esta conectividad que tanto necesitamos entre los ecuatorianos, le doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos. Qué gusto, María Tonieta, estar aquí en boga y un saludo a toda tu audiencia, un placer estar acá contigo para compartir noticias del mundo de telecomunicaciones. Muy importantísimas, gracias por hacerte ese espacio aquí y estar con nosotros aquí en el programa. Bueno, primero, ¿cómo aporta una empresa como Telefónica Movistar para que todo esto siga siendo posible, incluso en los momentos más duros, más difíciles? Sí, sí. Qué interesante pregunta. Yo creo que, mira, el mundo en el que estamos viviendo nosotros, y hay que hablar del tema pospandemia, porque realmente, como sabemos, la pandemia tuvo una serie de cambios en nuestra sociedad profundos y que aún en día los estamos viviendo con todo este tema pospandemia, cuidándonos, vacunándonos. Pero con respecto al tema telecomunicaciones y al tema digital, se dice que la digitalización en general avanzó cinco años con el tema de la pandemia. Es decir, la pandemia permitió un aceleramiento en diferentes sentidos a las sociedades en cinco años. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas de, por ejemplo, de las transacciones bancarias que hoy en día nosotros hacemos, las hacemos vía digital, gracias también a que la banca también hizo toda una trayectoria digital. Las empresas de telecomunicaciones estamos constantemente proveyendo todo el soporte para esa digitalización, todo lo que es la conectividad, todo lo que es la conectividad anterior de lo que es la parte de voz y todo lo que es los datos que utilizamos hoy en el día a día. Bien sea para el uso del chateo, de WhatsApp, comunicarnos, bien sea también hablar vía datos, como lo hacemos vía WhatsApp, bien sea para el uso de aplicaciones, para entrar en aplicaciones que utilizas para hacer compras. Entonces, el rol de todo lo que es la parte de telecomunicaciones es muy importante porque realmente busca la integración, la digitalización y la conectividad de toda una sociedad. Sabemos que este apoyo al país en cuanto a la conectividad, pues le significó un reconocimiento por ser una de las 25 empresas más responsables del país en la pandemia. Cuéntenos un poquito más sobre este logro, no solamente lo que significa para ustedes, sino realmente cuál fue o cuáles fueron todos esos sacrificios para poderlo lograr. Qué bueno que lo destaques, María Antonieta. A nosotros realmente nos orgulleció mucho el estar dentro de las 25 empresas en este momento tan difícil que vivimos nosotros en el país, siendo una empresa que estuvo allí muy constante con todo el tema de la conectividad, en momentos complicados también desde el punto de vista de permitirle a los clientes la flexibilidad de pagar sus facturas, digamos, a tiempos convenientes, dado que hubo afectación desde el punto de vista laboral. También tuvimos mucha actividad desde el punto de vista de dar megas adicionales porque los consumos se incrementaron también en ese periodo donde la gente todo lo hacía desde sus casas. Se incrementó el consumo del Internet del hogar, pero recordemos que en el Ecuador pues no todos los hogares están conectados con Internet desde la casa. Entonces, la telefonía móvil tuvo un avance importante en lo que fue el tema de conectividad y también como empresa participamos con muchos apoyos y donativos en general de todo lo que fueron los temas de bioseguridad al país. Entonces, realmente orgullosos de, en esos momentos difíciles, Telefónica haber dado un aporte fundamental al país. Telefónica Movistar, entiendo que seguirá apostando por el Ecuador. Sabemos que iniciaron el proceso de negociación de cara a la renovación del contrato de concesión con el Estado que finaliza, entiendo, en el 2023. Entonces, sí quería preguntarle cuál es esa expectativa que ustedes tienen. Sí, yo creo que es una oportunidad muy importante para el país, para las instituciones gubernamentales, para las operadoras, porque, digamos, todo este proceso puede acelerar muchísimo temas de conectividad, temas de inclusión digital. Yo creo que allí todavía no estamos a la vanguardia en los países latinoamericanos y yo entiendo que está dentro de la agenda gubernamental realmente dar un salto hacia la conectividad, hacia la digitalización, que en definitivas cuentas nos permite una inclusión y nos permite ser mucho más productivos. Recordemos que, y entre otras cosas, como ustedes saben, gran parte de los emprendedores hacen sus negocios a través de todo lo que son las plataformas digitales. Entonces, el emprendimiento, la conectividad, los negocios, el acceso a la educación va de la mano con todo lo que es este tema de inclusión digital y la conectividad. Y existe esa gran oportunidad de que las condiciones se den para que se pegue una acelerada importante con todo este proceso de la nueva concesión en el 2023. Yo creo que todo está apuntando a que eso sea y sea una gran noticia para el país. Perfecto. Y sabemos también que están incrementando su conectividad en carreteras, también en zonas rurales del país, pues que también incluso en la pandemia se comentaba lo mucho que necesitaban de la conectividad, que es tan importante para todos, para ellos también. ¿Cuáles han sido esas últimas acciones que ustedes han logrado, que han podido ejecutar precisamente en torno a este tema? Mira, son muchas. El tema de la conectividad y la ampliación de cobertura, el tema de, digamos, la conectividad en datos es un crecimiento casi que exponencial año a año. Si tú ves la cantidad de horas probablemente que te pasa a ti que uno está conectado a su móvil o la cantidad de datos que vas necesitando, digamos, mes a mes, porque accesas a más información, implica una gran inversión en esas autopistas de conexión que tenemos las operadoras de telecomunicaciones y en ampliar cobertura. Telefónica tiene, en este caso, tres de los cables submarinos que llegan al país y, aparte de esto, estamos en un constante proceso de ampliar esas carreteras, lo llamamos así nosotros, de transmisión de datos, aparte de ampliar coberturas, coberturas en carreteras, coberturas en poblaciones, mejorar las coberturas también en las expansiones que tienen las ciudades, digamos, de crecimiento, nuevas urbanizaciones. Entonces, es parte de la vida, digamos, de nosotros para poder tener un servicio de operación móvil que llega a 94% de la población de cobertura y cerca del 80% en lo que es LTE, con una señal muy consistente y de mucha calidad. ¿Cuál es la inversión que han realizado ustedes como compañía para poder hacer todo esto que nos menciona, para hacerlo posible? Mira, estuve preparándome para esto y cuantificando y desde el año 2004 se ha invertido 2.600 millones de dólares en el país. Es una inversión tremenda, una apuesta que ha hecho Telefónica en el Ecuador, lo que hace que sea una de las empresas, digamos, más importantes, más consistentes, más sostenibles en la prestación de este servicio. Y gracias a eso nosotros tenemos en la industria hay un indicador muy importante que se llama el índice de promoción de la marca, el Net Promote Score. Y nosotros tenemos el 36% del mercado siendo líderes preferidos versus el resto de los competidores. Y es por eso, porque las cosas las hacemos muy conscientemente con una inversión interesante y dándole un muy buen servicio a toda nuestra clientela. Bueno, y ahora vamos a cambiar un poquito de tema porque se viene la época más linda del año para muchos. Ya se nos acaba noviembre y empieza ya diciembre. Yo creo que, bueno, ya igual la Navidad se sentía. Felicitaciones porque está muy lindo aquí en el estudio. Sí, hermoso. Realmente, pues, la Navidad yo creo que ya se sentía acá en el país desde hace algunas semanas. Y ustedes también, me imagino, tendrán novedades en Movistar, tendrán promociones. Y aprovecho también para preguntarle esto, para que lo comparta con nuestros televidentes. Oye, gracias por la pregunta. Indudablemente para nosotros, pues, y para todos, Navidad es un momento de reunión de la familia, ¿ok? Distendida, el compartir, el compartir, pues, una cena, el compartir detalles familiares. Y allí, nosotros estamos aprovechando este momento y es una gran noticia para una campaña muy interesante que nosotros tenemos en función del tema de regalos. Poner muy accesible lo que es el terminal o lo que es el equipo móvil. El equipo móvil sabemos nosotros y que es una de las épocas de mayor venta, la época de Navidad. Y, por lo tanto, tenemos descuentos hasta del 50%. Yo les recomiendo a todos que accedan a nuestra página web, www.movistar.com.es y que vayan a nuestras tiendas. Allí van a poder ver toda la campaña navideña, donde hay muchísimos descuentos, básicamente en terminales, y decimos que es el momento de dar un regalo. Y qué mejor regalo que cambiar tu terminal o un terminal a un familiar. Es un regalazo. Es un regalazo. Ahí vamos a estar enfocados. ¿Qué se viene para el 2022? Mira, 2022 es un año, yo creo que muy interesante para todos. Vamos a ver cómo continúa evolucionando todo este entorno que vivimos, digamos, pospandemia. Y nosotros estamos enfocados en, básicamente, dar una continuidad de servicio importante, dar algunas innovaciones con respecto a todo lo que es la parte de digitalización. Esto es un tema interesante. Nosotros estamos para hacer la vida más fácil a todos nuestros clientes. Y cada vez vemos que hay más clientes que utilizan todos nuestros medios digitales. Hay clientes que ya no tienen que ir a una tienda para ser atendidos. Pueden ser atendidos a través de nuestros diferentes canales de atención digital. Por ejemplo, tienes una duda con respecto al servicio, te metes en la página web, hay diferentes preguntas y respuestas. Uy, aquí está lo que yo necesitaba saber. Por ejemplo, me voy a la app de mi Movistar y ahí puedo chatear directamente desde la casa en vez de tomar un bus, tomar un taxi, tomar el carro e ir hasta una tienda. Entonces, es fantástico porque tú chateas inmediatamente, bien sea a través de la app, bien sea a través de... Se despejan las dudas. Se despejan las dudas. Y ahorramos tiempo. ¿Quieres cambiar un plan? ¿Quieres irte a un plan de más gigas? Porque estás necesitando más, no tienes que ir a una tienda. Desde tu app, tú lo puedes hacer. Entonces, yo creo que nos viene un rol muy importante de facilitar la vida de las personas, de ahorrarle costo y tiempo, que es muy importante. Y en eso nosotros vamos a estar muy enfocados en hacerle saber a toda la gente todo lo que puede hacer desde su móvil, desde el punto de vista de servicio, para mantenerse al día o para solucionar cualquier duda. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, por este tiempo. Ya sabemos todas las novedades. Felicitaciones, que continúe este crecimiento, los reconocimientos y todo lo bueno para Movistar. Muchas gracias, María Antonieta, a todo el equipo de Boga. Y bueno, feliz Navidad. Súper animado con toda esta decoración que tienes acá. Y muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, amigos televidentes, nosotros...